Y bien, este es el letrero de la entrada a este hermoso municipio de Zapotlanejo. Ahí podemos observar que nos da la bienvenida. Bienvenidos a Zapotlanejo, ciudad de moda. Ahí se encuentran los logos del ayuntamiento de Zapotlanejo. Y ahí en la parte de arriba podemos observar lo que viene siendo, pues, la máquina de coser de la industria, de la industria textil. Los arcos representativos de Zapotlanejo que se encuentran en el otro extremo del municipio. Y lo que viene siendo también un hermoso lugar que viene es, que es la presidencia municipal. El día que venga Zapotlanejo, pues, dése un tiempo para disfrutar de los morales, de las cosas que les ofrece, que nos ofrece este hermoso municipio. Un municipio con gente muy trabajadora. Que día con día se sigue esforzando para llevarle a usted, pues, la industria textil, la mejor ropa, la mejor comida. Un pueblo muy trabajador, muy activo, que vale la pena visitar. Y, pues, bienvenidos a Zapotlanejo. Desde aquí nos despedimos con este bonito video. Corto, pero muy, muy eficaz. Gracias, que tenga usted un feliz día.